con Camila Carciller. Cami, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? ¿Bien? Todo bien. Bueno, me alegro mucho. Cami, como todos los viernes, nos trae novedades para las mascotas. Esta vez, ¿de qué vamos a hablar? Esta vez vamos a hablar de la primera visita al veterinario. Ajá. Porque yo, como muchos me imagino, no sabía ciertas cosas que hay que preguntar a la hora de ir al veterinario. Cuando tenés un cachorrito y lo llevas por primera vez a la consulta. O a control cuando son perros más grandes que necesitan hacer sí o sí control anual para revisarle todo. Como la persona, cuando va a hacerse los controles anuales justamente, a los perros también, a los gatos también, hay que hacerles. ¿Qué hay que consultar? En este caso lo llevamos a Chimba. Sí. Para ver específicamente. Chimba ya es famosísimo, ¿no? Lo conoce todo tu humán. Chimba ya es famoso. Para que ellos que no lo sepan, es el perro Camila. Es mi perro. Sí, es mi bebé. A veces viene acá también a la redacción, andando acá la semana pasada. Sí, escribe todo con nosotros. Ah, ¿sí? También. No sé si está bien, pero... Así vamos a vender más diario. Así vamos a vender más diarios. Perdón, Gerencia. Vamos a hablar de Chimba. ¿Por qué? Porque los caniches son una de las razas que más hay en Tucumán. Sí, sí, sí. Se extendió bastante. Entonces, tienen puntualmente cuidados específicos, esa raza, que uno no sabe en general, como las orejas, como la cola, la panza, qué sé yo, que nos explica bien Patricia, que es la veterinaria que nos atendió, y que hay que tener en cuenta cuando vayamos a llevar al perrito al veterinario. Así que vamos a hablar con Patricia, que nos cuente un poco más sobre esto. Perfecto. ¿Sí? Lo vemos. A ver. Gato, pensemos que voy por primera vez al veterinario después, no sé, de un año de tener a mi perrito. Sí. Primero perrito, después gatito. Sí. ¿Qué tengo que saber, en qué tengo que poner hincapié, qué tengo que consultar en esa consulta justamente con el veterinario? Perfecto. Hay predisposiciones que podemos decir que son de animales de talla grande, como un perro mayor a 25 kilos, y hay predisposiciones de enfermedades a tallas pequeñas. Perritos toy. Entonces, el veterinario te puede informar, no necesariamente tiene que ser una raza específica, cualquier perro tiene ciertas patologías ligadas a sus genes. Entonces, el veterinario te puede explicar que hay algunos perros de talla chica que pueden tener problemas en los dientes, sarro dentario, obstrucción de glándulas anales, problemas de otitis, y otros perros de talla grande que pueden tener problemas cardíacos, algunas otras patologías articulares asociadas por su tamaño. Y cualquier cachorro, sea de la raza que sea, necesita un plan de vacunación de cachorro y luego un plan de vacunación anual. Todo eso debemos consultar con el veterinario para que nos pueda informar. Y si tengo un gato, ¿cómo es la cuestión? Lo más importante con los gatos es una correcta desparasitación. Está mal pensar que el gato es el encargado de ir transmitiendo la toxoplasmosis por todos lados, sino que es una conducta que debemos adquirir de no tocar contacto con la materia fecal hacia nuestra boca o sea lavarnos bien las manos. El resto del contagio se ocurre desde las verduras hacia el humano. Porque el gato duerme arriba de la lechuga, duerme arriba del tomate, porque en toda verdulería hay ratas. Y entonces ahí donde nosotros vamos a una sanguichería, comemos sin que se laven bien las verduras, nos enfermamos. Entonces es un mito de que tener un gato nos va a traer enfermedades a la casa. Todo lo contrario. Los gatos son mucho más higiénicos que los perros. Tienen un manejo mucho más fácil porque no se enferman tanto. ¿Necesitan un buen alimento? Sí. No pueden comer alimento de supermercado, de forrajería, porque hacen cálculos uretrales. Pero partiendo de eso es muchísimo más fácil tener un gato saludable que un perro saludable. Necesitan menos cuidados. Bien. Bueno, está Camino. ¿Algunas de las recomendaciones importantes a la hora de llevar tu mascota por primera vez al veterinario? Así es. Cositas como la de las orejas, que les decía, la de la cola. Y que uno no sabe, yo no sabía y tuve perro toda mi vida, que hay que tener en cuenta. Y que ellos también les pueden dar enfermedades como la otitis, por ejemplo, la de la oreja. O podés evitar el cáncer, como con el tema de la castración. Claro, claro. Son ciertos cuidados que hay que tener en cuenta. Lo del gato me pareció interesante, ¿no? Esta cuestión de derribar algunos mitos, el mito del gato. Yo plasmosis, yo hasta que escuché esto, sinceramente creía que convivir con un gato aumentaba los riesgos de tener esa enfermedad. No, dice que no. Que vivir con un gato es mucho más saludable y limpio. Higiénico, sí. Al contrario de lo que muchos pensamos. Porque algunos tienen rechazo a los gatos porque te da como impresión. Pero no, evidentemente es más saludable vivir con un gato. Y ahora aclaramos también que queremos hacer a partir de ahora los cuidados de cada raza. Porque son muchas las razas que hay en Tucumán. Y para que la gente aprenda justamente y si tiene alguna duda también nos consulte. Perfecto, claro. Nos escriben y nosotros tratamos de ayudarles a resolver ese problema. Una cosa más quiero resaltar. La ganadora del primer premio de la semana pasada del concurso de mascotas donó su premio a una señora que adoptó un montón de mascotas y no tenía cómo sustentarlos. Fue un gesto, ¿eh? Así que lo donó al alimento. Una felicitación para ellas. Sí, y ya lo fue a retirar. Bueno, buenísimo. Cami, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Nos vemos.